Muy buenas, a este video te voy a enseñar como agregar una tarjeta de débito a Cash App que entonces al final vas a hacerlo correctamente entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente entrar dentro de la aplicación de Cash App iniciaremos sesión en la cuenta a la cual queramos añadir una tarjeta de débito y nos saldrá este menú en este menú iremos arriba a la derecha que nos sale como un pequeño personaje, apretaremos encima de él y iremos aquí varias opciones, bajaremos un poco hasta donde pone Linked Banks apretaremos encima de esta opción y aquí ya me sale un más con Link Debit Card apretaremos encima de esta opción, simplemente pondremos la información de nuestra tarjeta de débito que queramos poner dentro de Cash App una vez hayamos puesto todo le daremos al botón verde que pone Link Card y si está toda la información correcta ya habríamos conseguido agregar una tarjeta de débito a Cash App